Seguimos en la Academia Grizzon para estudiantes chachis. Hemos rescatado a dos chavales, no sé cuántos hay en total. Cómete eso. ¿Uel Jack? Qué épica, qué pedazo. Creo que estos bichos se llaman Atlas. ¿Por qué me pongo enfrente? ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 barrera de estudiantes que se supone que te hagas a no le veo vida alguna al robot ring vale, ahora si a 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 no que épica Jack, ahora es la profesora o algo así que épica y me pega qué mierda qué mierda qué mierda qué mierda ¿Tienes chicos? Sí, creo que sí No puedo pensar de alguien que pudiera importar más de ellos Bueno, tuve un tiempo libre mientras estés jugando a Héroes Allianz Brass sabía que te ayudó Ellos me ofrecieron esto Y aparentemente los estudiantes respondieron bien a mi profesión Encima está orgullosa la tía ¡El psicótico Biotic! ¡Te destruiré! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande! ¿Cuánto tiempo tenemos? Dos minutos de stop, comandante Después de eso, no hay manera que llegáramos a ellos Dos minutos ¡Vamos de aquí y regresamos a Normandie! ¡Vamos a encontrar otro camino fuera de la estación! ¡Roger eso! ¡Buenos suerte, señor! Shepard de Sanders Los estudiantes están seguros Pero la tía es un no-go ¿Entendido? Podría saber otro camino fuera de la estación Pero necesito acceso a cámara de estación ¿Puedo disablar la seguridad de Cerberus? ¿Cuánto importe tiene que ser Venus? ¡Hey! Déjame saber cuando tenemos un nuevo camino fuera de esta estación ¡Qué épica! ¿Qué es tan valioso sobre estos estudiantes? Bioticamente, quiero decir Bueno, ¿qué es más peligroso que un atrador biótico? Un montón de ellos trabajando juntos Es como una batalla de artillería biótica ¡Ah, qué épica Jack, joder! ¿Eso es el tipo de cosas que querías destruir en Pragya? ¿Sabes tan malo que no fue? Cerberus estaba torturando a niños en Pragya Estos chicos son más viejos Y se han voluntariado Y los únicos que se sienten mucha dolor Son los malos Se ve muy bien Si es así que te dicen detrás Es estupenda Oh, qué épica Es épiquísima, joder Esa es épica Se ha quedado en mi equipo Sí, estaría mejor que usaran barreras bióticas y todo ese rollo ¿Habéis dicho eso? No No Me necesitan creer en ellos Hice un poco de cosas y escuché a tu mensaje de tu mensaje Estás cerca Nosotros vamos a ir de aquí Bien ¿Cómo se accede el acceso de cámara nos de esta estación? Necesitamos llegar a los atletas de Cerberus Y te invocionando Esa parte de munición me da que hay una mejora Lo siento De acuerdo ¡Qué épico! La profesora es psicópata No me acuerdo que tú y tu profesora trabajamos juntos Con los dos de ustedes aquí Sí Quizás tenemos una oportunidad Estás listos cuando necesitas, comandante Es que he flipado con esto Creo que he sacado un musculo en mi cerebro. Necesitamos disablar los puestos magnéticos. Las puestos deben estar directamente arriba de la puerta. ¿Sanclajes manuales? ¿Dónde estáis? ¿Sanclajes manuales? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Pues no veo la mierda. ¿Dónde estáis? ¿Qué haces ese par? ¿Sabrá ya algo? ¿Sabrá ya algo? No. Pues no tengo ni puta idea, ¿dónde están? Tendrían que ver si va algo, joder. Ah, aquí está. Manténgase por aquí abajo. Todo esto se está listo. Nos vamos a entrar primero y obtener el fuego. Nos vamos a escalar de los 2º nivel y ataremos a los... a los chicos en el B. Una buena estrategia que protege a los estudiantes de fuego directo. con la jefe de la jefe la jefe de la jefe los soldados de la jefe no pueden salvar lo que pueden hacer es que te maten ¡Suscríbete al pacífico y no tendrás de la maldita! ¡Suscríbete al canal! jaja 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 es carne muerta que epico que epico dios es que ya que si ya la cabrona en el en el 2 aquí ya es que es jodidamente epica jaja vale guardián espera vamos a tener que bajar el ton jaja 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 No, no, no No, 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 no Los estudiantes atacan desde arriba, que grande A ver, que va a ayudar Ahí va, ahí va Vale 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 Me van a matar, me matan, me van a matar Vale 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 ¡Guerda, Chris! ¡Ya puto robot de mierda! Lo que me faltaría es que me matara la torreta esa. ¡Vamos! ¡Joder! Yo no puedo guardar todavía. Dios, qué burrada de enemigos. Botiquín o algo me vendía ahora estupendísimo. Ahora yo no puedo salir por un sitio normal. A mí me toca joderme. Cayley, estamos en el atrium. Estoy tomando una rueda de vuelta a los shuttles. Te encuentro ahí. No puedo... No puedo guardar. Ahora sí. No. Déjame guardar el juego. Bueno, ahora seguimos el siguiente vídeo. ¡Joder! 10, 0,5, 80, 0,5, 0,4, 0,0. No Ipunchón spot – más 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 de las que llegará en el chien. No me gusta, por lo menos cinco páginas. No me gusta le d애.